La celebración del Xamén o Año Nuevo Celta era considerada una celebración pagana, con lo que el Papa Gregorio III fue el encargado de sustituir esa noche por el Día de Todos los Santos, que cambió su fecha en el calendario litúrgico al pasarla del 13 de mayo al 1 de noviembre. Posteriormente el Papa Gregorio IV fue quien instituyó la festividad como universal. De esta forma, varios siglos más tarde, el rito continúa y su significado poco ha podido variar, aunque sí las costumbres que a lo largo del tiempo han evolucionado, ya que ahora a nuestros fallecidos les dejamos más flores que nunca y adecentamos sus sepulturas. Como manda la tradición, los ciudadanos acuden a los cementerios como muestra de afecto y cariño a ese familiar o amigo que nos dejó. Hemos estado en el cementerio de San Miguel para ver cómo han vivido los torremolineses este día tan emotivo. Vengo a mis padres, mi padre, mi madre, mis abuelos. Es una tradición, mis suegros también. Es una tradición todos los años y la verdad, se siente bastante. Yo no soy de aquí de Torremolino, pero tengo a mis padres y una hermana y he venido a traerles sus flores como todos los años y siempre que puedo. En este día suelo venir todos los años, hasta que Dios quiera. Y después, en cumpleaños, en aniversario, en santo, también vengo. Pues vengo a ver a mi padre y a mi hermano, sí. Es que es un día muy señalado y si no vienes este día, ¿cuándo vas a venir? Siquiera este, ¿no? Vengo a ver a mi hermana, que está enterrada hace poco, hace un año. Tengo familia aquí, yo no vivo aquí, vivo en Marbella, pero tiene flores aquí, tengo hermanos y todo aquí. Mi padre, mi madre, mi hermano, muy joven, mis tíos, mi abuelo, tengo toda la familia, toda la familia. Me he molido el otro día a limpiar y voy a poner la florecita. Pues a mi hermano del alma, a mi madre y a unos familiares más que tengo. Así que hay que venir, es obligación de venir una vez al año por lo menos. Yo vengo a ver a mi padre, a mi hermano y a mi madre. Mi hermano se murió muy joven y mi madre ya mamá, yo a mi padre también. Tengo tres primas y de todo tengo, tengo mucha familia aquí. Digo muy triste y mucha pena, porque era joven, mi hermano era muy joven. Pero vamos, que vamos de ahí. Y es que el culto a los difuntos es una muestra de respeto que se viene dando desde el comienzo de las primeras manifestaciones religiosas, algo inherente al ser humano.